Que onda mis carnalitos Chuponcitos Why are you running? Why are you running? La buena chacho Wepa, wepa Que pedo raza Osea bien hecha Osea hermosa Bueno mi racita esperamos que estén super copaditos Super chingones hoy traemos un video muy brutal Algo nuevo Algo muy bueno parceritos Y es el primer túnel sumergido Ah pero ahora sumergido como así Sumergido osea debajo del agua Por el espíritu santo o por el agua Ya Vámonos 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 De Latinoamérica parceritos Osea es el único En este Lugar Así que en Veracruz México parceritos En Veracruz México Hay que ver Porque el video es del 2017 Hay que ver como ha estado la cosa esta hora Así que vamos a ver Que pasa con este túnel No sabíamos No conocíamos de este túnel Pero es el primero El primero El primero de Latinoamérica En construirse Por debajo del agua Así que vamos con toda Con este video Bueno machitos Y vamos a darle Like al video Y a suscribirnos a Maxico México Maxico Maxi Ah Mágico Ah no Sería mágico Mágico México Mágico México Y no olvides apoyarnos En nuestro canal secundario Que se llama Los Machitos Donde subimos vlogs Y contenido único Para ese canal Si quieres ir a ver Como pasamos las vacaciones Cuando fuimos a ver películas Como es un día a día De nosotros Ese es el lugar Donde tienes que ir Y obviamente Suscribirte a este canal Y seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram Facebook Tik Tok Yes Uy no pa Yo no me meto ahí No pa No pa Si le pasa uno de la película Es decir ¿Ves este estalón? ¿Es un túnel bajo el agua? ¿Pero qué puede pasar? Si usted Si eso llega A dañar Pues se sale Nadando pa' arriba ¿Qué pasa? ¿Sabe cuántos metros está? La presión no lo deja La presión no lo deja Por el hueto Pues eso creo yo Uy No mire Es el mayo No Túnel sumergido ¿Cómo construyen Esa vaina hermano? Es que es increíble Ya puede entender Un puente Pero eso ¿Cómo van haciendo Debajo del agua? O sea Todos los obreros Con un buzo Los constructores Respiran Y se meten abajo Y otra vez vuelven Conectado por 1140 metros De túnel De los cuales 600 ¿Qué? ¿Cómo se meten abajo? Eso fácil puede ser que también estuviera dentro del agua pero no sobre el suelo lo mismo porque lo hubieran apoyado son unas bases y ya yo pensaba que era así no es tan brutal el agua flota la regulación de la ventilación se realiza mediante los 18 ventiladores ubicados a lo largo del túnel siendo su objetivo esencial mantener el nivel de concentración de partículas y gases dentro de los umbrales admisibles de visibilidad y concentración que permiten al usuario manejar con comodidad y seguridad a lo largo del túnel para evitar inundaciones se dispone de tres cárcamos de bombeo uno en cada acceso al túnel y uno central encargado de recoger el agua del sistema de protección contra incendios ya que los 690 metros de túnel bajo el río se encuentran totalmente herméticos respaldado con tecnología de los más altos estándares para tu seguridad como el sistema de detección automática de incidencias es un sistema inteligente utilizado en túneles como el sheik sajet en abu dhabi y el washburn te cortará la emisión de radio dentro de cada vehículo sustituyéndola por un aviso con indicaciones de seguridad y paneles alfanuméricos para guiar a los usuarios en todo momento sobre la vía para construir el progreso no basta con muros y toneladas de metal la verdadera fuerza está en el corazón de cada persona involucrada en este proyecto una mezcla de la experiencia capacidad técnica y profesional de una compañía internacional como fcc y la mejor mano de obra la mexicana esta vialidad ayudará a apalancar el desarrollo del municipio y la región ya que ya existe debida haya más llorando 30 de 2017 trasladó a sus centros de trabajo no pasa todo porque bajo el agua a las emergencias de una comunidad el tiempo es construyendo caminos acortando distancias abriendo una puerta al desarrollo fcc construcción túnel sumergido de cuatzacoalcos es brutal oiga oiga machitos pero en ningún momento explicaron porque no un puente por encima como viaducto pues no estoy diciendo que no aguante claro que aguante muchísimo brutal será que es menos costoso será una pregunta para para Andrés una pregunta para Andrés y es que esa aleta porque las corrientes juegas a turístico pues no sé si se mete si si son tres minutos ya muy de malas hermanos y le toca a uno güey no son tres minutos no más tres minutos no más es un kilómetro y un pedacito eso es cortico ¿cuánto les ahorró? como en más de 25 minutos porque eran como ahí ahora y son tres minutos ya no más no la diferencia es mucha 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 así que bueno machitos nos fascinó este vídeo parceros de verdad que méxico no deja sorprender con sus construcciones con su modernización con todas las cosas increíbles ya acabamos de ver un vídeo de los centros comerciales que también fue brutal los proyectos que hay para el 2022 así que bueno esperamos que nos trae méxico para este año ¿cierto? ya vamos a ir a conocerlo ¿cierto? machitos vamos a ir a conocer méxico este año esa es nuestra meta así que apóyanos, danos like, suscríbete, suscríbete parceros para que nuestro sueño ir a visitar su país se nos haga una realidad y podamos grabar muchos vídeos y poder saludarlos a cada uno de ustedes salir a comer taquitos a muchas cosas era bueno a eso vamos a ir allá nosotros no vamos a ir de estrellitas de rock vamos a irnos a untar del pueblo papá, vamos a untarnos de la miseria hasta acá me llega el olor a la pobreza no es tira machitos, honor, honor para todos parceros ¿cómo es que dicen ellos? patria, honor, libertad no, patria, ¿cómo es que es pepa? es fe, patria, honor y libertad no es fe, no es fe, no es que creo que es honor, patria y libertad ¿no? patria, honor y libertad no es primero honor, patria y libertad no es primero patria, honor y libertad patria, honor y libertad patria, honor y libertad así que machitos, no siendo más por el día de hoy como siempre decimos gracias totales patria, not time ears patria, patria, patria patria, patria ui el que estaba haciendo la piscina Uy Jimmy, Uy Jimmy, otra vez, otra vez